Javier Calvo, Javier Ambrosi, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, muy contentos de estar aquí por fin. A ver, vamos a empezar con el número de entrevistas que habéis hecho. ¿Aquí contigo? No, con las mesías. ¿Cuántas entrevistas habéis hecho ya? Pues fíjate que... Muchas. No siento que sea la vez que más, porque ten en cuenta que Veneno, la promoción duró varios años. Sí, porque nos estrenamos un capítulo cada de Pascuosa Ramos. No, pero tú bien sabes que tenemos un gran jefe de prensa que... Maravilloso. Que ha hecho una estrategia de medios increíble y que hemos podido contar y comunicar nuestra serie muy bien y muy a gusto. Pero siento que es la primera vez que no estoy a veces... que a veces te puede pasar, ¿qué hago aquí? O sea, que realmente todo ha tenido su momento y creo que todo lo hemos pensado y todo ha aportado. No, yo tengo ganas de hablar de la serie. Tengo ganas de... y además de hablar en profundidad de... Ahora que ya la ha visto la gente, que ya vamos por el capítulo 6, de que... Claro, porque es que al principio... De hablar de todo, que no podíamos hablar muy bien de todo. Al principio la promo cuando empezaba era como... Bueno, no contéis esto, no contéis los otros, no contéis que son hermanos. Entonces al final se quedaba un poco genérico, ¿no? Y la gente que te escuchaba era un poco... Pero, ¿de qué me estás hablando? Ahora ya que la gente tiene más contexto, yo creo que es mejor. En San Sebastián fueron, ¿cuánto? Hay 14 minutos, dos preguntas, ¿no? Ah, guau. A ver cuántas hacemos en eso. Soy capaz de hacerla con cero. ¿Qué nos pasa? Nuestro récord. Con cero se capa... No, con una. Tú la alzas una. Javier Calvo, buenas noches, ¿cómo estáis? La Mesías, ¿qué tal? Y ya una hora de... Podemos llegar a hablar de muchas cosas. De soliloquio, bueno. Incluso podemos llegar a hablar a la vez. Pero eso es... Sois los entrevistados soñados. Nos contestamos las... Y nos acabamos las frases. Eso está bien. Eso está bien. Creo que esta serie... A mí me hace ilusión porque se gesta en Altea. Entre masaje y masaje. Entre otras cosas. Bueno, y en más sitios. Nosotros intentamos irnos de Madrid para escribir porque... Si no, no se puede. Creo que es bien sabido que en Madrid no te dejan escribir. Y menos viviendo en Malasaña. Pero es verdad que en el Shaw Wellness fue justo cuando Javi me dijo... Oye, he tenido una idea que es una serie que se llama La Mesías, pero era una cosa totalmente diferente. Iba de la historia de una actriz que no podía llorar en los castings por la medicación que tomaba. Entonces decide dejar de tomarla. Y entonces empieza a abrirse ante ella un mundo, ¿no? El mundo real. Y en ese mundo real incluye que es hija de Dios, ¿no? Y que tiene una conexión directa con las voces. Entonces luego, a raíz de ir desarrollando y ir añadiendo capas, pues empezamos a pensar, ¿no? Y si además puede ser un grupo de personas que tengan un vínculo familiar. Y si además podemos añadir esta cosa de la viralidad que tienen las flores, ¿no? Oye, si podemos añadir como diferentes capas. Y al final, poco a poco, pues fue surgiendo lo que queríamos hacer. Con mucha investigación. Que yo creo que fue la clave de todo. Una de las frases más repetidas en las críticas, las primeras críticas que salieron de la serie, es que era el salto de madurez. El salto creativo, cualitativo en vuestra carrera. O sea, ¿creéis que ha sido un salto real o un camino que os ha llevado hacia ahí? Yo sí lo siento. O sea, creo que siempre que acabamos un proyecto decimos, muy bien, ¿y ahora cuál es el siguiente reto? O sea, ¿qué le faltaba a este proyecto? ¿Qué necesita el siguiente? ¿O en qué nos vamos a retar? Y creo que fue Juan Sanguino quien, creo que fue él quien lo definió muy bien para mí, ¿no? Como que mientras que Veneno tenía una pulsión y una energía muy adolescente, a pesar de que estoy orgullosísimo de ella, esta tiene una pulsión más madura y más mental, ¿no? Sí, yo lo que siento es, por lo menos desde creador, que no sé la experiencia del espectador cuál es, es Veneno o Paquitas Salas o La Llamada, estaban con ganas de gustar. Yo noto cuando las veo que querían ser entendidas. Bueno, eso es el 0.2. Es Emocionate conmigo. O entiende cada emoción, entiende cada giro. Y esta es la primera vez que nos enfrentamos sin pensar en eso, sin tener en cuenta tanto si es entendida, si va a gustar, si va a llegar. Sino queríamos contar una historia como es. Una historia como nos la imaginábamos. Y desarrollar técnicamente todo lo que habíamos aprendido durante todos estos años, que son muchos. Y despegándonos mucho de la emoción e intentando ser menos melodramáticos y menos maniqueístas, ¿no? No entender muy bien quiénes son los buenos y los malos, a pesar de que... Bueno, a pesar de que cuando hay víctimas... Y hay víctimas, pero creo que sí que puedes entender a todos los personajes y que hay una distancia, ¿no? Hay una distancia con la violencia, hay una distancia con el drama, no hay un in para contarte una emoción, no hay una música que acompañe la emoción casi nunca. De hecho, la música es cero narrativa en esta serie, es una capa más artística. Bueno, como que hay muchos retos que nos hemos puesto a la hora de hacer esta serie y el principal era no explicarnos y no subrayar, ¿no? Como hacer algo... Eso yo creo que se entiende por madurez, algo más despegado. Sí, supongo que la madurez tiene que ver con eso, con que das un paso atrás. No, que quiero decir, con que te importen menos las cosas, iba a decir literalmente, pero es que a nosotros nos importa mucho lo que hacemos, entonces no es literalmente eso. Pero sí tiene algo de que te importen menos las cosas. Que te importe que te guste a ti. Sí, me apetecía estar orgulloso yo. Me apetecía estar orgulloso porque creo que a veces hemos tomado decisiones que digo, no las hubiera hecho así y las hemos hecho pues porque quieres que lo entienda más la gente o porque quieres que emocione más o porque es por empaquetar mejor el proyecto. Y aquí, joder, es que me ha encantado hacer el piloto que hemos hecho. Y no en vano somos millennials, ¿no? Como que sí que me daba cuenta que yo buscaba la satisfacción inmediata de la risa en ese momento, la lágrima en ese momento, la sensación de emoción en ese momento, ¿no? Como que sí que me doy cuenta de que nos hemos intentado despegar de eso e intentar hacer algo que te lleves a casa. O sea, que a lo mejor en ese momento no tengas por qué... No te tenga por qué arrancar una carcajada en ese momento o no tengas por qué salir llorando, ¿no? Que se te quede dentro, que te acompañe una semana, dos semanas, meses o toda la vida. Creo que es una serie que se va a quedar dentro de la gente. Lo que nos dice... Joder, es que no sé bien qué siento cuando la veo. Sé que me encanta, estoy enganchado, pero no sé bien qué me mueve. Porque según quién le toca unas fichas y quién le tocan otras. Es decir, si acabas de ser padre, que le pasa a mucha gente, dicen, Dios mío, o sea, me ha roto. Si de repente tienes una infancia que tiene que ver con la religión, como es el caso de muchos españoles y españolas, te dicen, no es que justo habla de mí por esto. Pero, por ejemplo, en el capítulo 6, cuando el personaje de Aina le cierra la puerta a Cecilia, mucha gente te dice, joder, qué cabrona, ¿no? Se lo cierra y tal. Pero otra gente te dice, qué bonito, ¿no? Porque ella sabe que ella sí tiene un futuro y se la cierra como acto de amor, de fraternidad. Y a mí eso me encanta, haber conseguido soltarme un poco del resultado. Y para mucha gente es Aina la que se queda encerrada, pero para otra gente es Cecilia la que está encerrada en el mundo, ¿no? De hecho, hay un plano a través de cada reja. Y, bueno, yo creo que... ¿Eso responde a tu pregunta? Por supuesto. Muchas más. Bueno, Javier Carlos, Javier Ambrosi, muchas gracias. Ya, no dices los Javis. Ahora, los Javis, ¿no? Puedes decir los Javis, me encanta. A mí me encantan los Javis. Siempre. Por supuesto. Lo que sí vamos a hacer ahora es que vamos a empezar a hacer un recorrido, si os parece, por la serie. Venga. Ah, por la serie. Diga que ibas a hacer un recorrido por mi carrera, digo. No, cariño, por la tuya, en solitario no existe. No, 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 que además yo sé que empezaste en teatro en Las Rozas. Sí. ¿Ves? Con una amiga mía. ¿Qué? ¿Con qué amiga tuya? Leticia. Ah, que estuvo en Operación Triunfo. No. ¿Esa no es? No como era la cantante. Esa era la que me daba clases de canto en la Casa de la Cultura. Exacto. Una de Operación Triunfo. En serio. Una tan nur. Bueno, que nos vamos por las ramas. Que nos vamos por las ramas. Venga, que vamos a hacer algo bonito. Vamos a empezar. Y en el primer capítulo, pues vemos ya las dos líneas temporales. Ese presente con Enric, que empieza a despertar. Y ese pasado con esa Montserrat joven, guapísima, a cargo de sus hijos. Ana Rujas es de Montserrat, la joven, la locada, la que quiere vivir, que expone a sus dos hijos a situaciones que a veces no son aptas para los niños. O sí, no sabemos, porque yo he vivido situaciones similares. A lo mejor mami tiene que acostarse con otros hombres, ¿vale? Que no son su novio para ganar dinero. ¿Vale? Así que si vienen chicos a casa, no os asustéis. Yo no quiero que hagas eso. Ya, bueno mi amor, pero tú quieres tener zapatillas nuevas, si quieres chocolatinas, si quieres comer San Jacobos. Lo hago todo por vosotros, ¿vale? Todo en esta vida lo hago por vosotros. Todo. Bueno, ¿por qué este retrato de esta Montserrat así? Casi vigas luna, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo llegáis? ¿O por qué decidís que tiene que empezar así? Bueno, por muchas razones. La primera, yo soy hijo de una mami adolescente. Claro, mi madre tenía 17 años. Entonces, a mí el recuerdo de ir por la calle con mi madre, que aparte mi madre es guapísima, pero tenía 17 años mi madre, la gente giraba el cuello. O sea, yo recuerdo ir por la calle y... O sea, la gente flipando. O que me recogía en el colegio y todos los niños, en plan, bocas hasta el suelo. Entonces, es un recuerdo, esa mami maravillosa, guapa, luminosa, que tú dentro sabes que no quieres tener. Porque sientes que estás en un barco que no tiene capitán. Mi madre estudiaba una carrera, mi padre estaba trabajando. Entonces, yo a mi alrededor sentía... Digo, cualquier día... Esto... O sea, nos vamos a pique, ¿no? Entonces, me apetecía reflejar eso, por un lado. Por otro, claro, esta serie pretendía contar el origen de una secta, ¿no? Y el origen de la líder de una secta, ¿no? Entonces, para llegar a esa santidad, la santidad, teníamos que empezar en el extremo opuesto de esa santidad, ¿no? ¿Por qué era tan bella y por qué es este verano? Pues porque nosotros, esos dos primeros capítulos, era el recuerdo... De hecho, si os fijáis, es el único momento en el que es verano. En esta serie es muy importante el clima, ¿no? Mientras que el presente es todo un invierno que acaba pasada la Navidad, el pasado empieza en un verano, se sigue en una primavera, pasa por un otoño y acaba en Navidad, ¿no? Y cada estación es importante dentro de la serie. Y entonces, el origen era... Esos dos primeros capítulos era un verano con una madre muy Vegas Luna, muy Jamón Jamón, también la madre de Mommy. Erin Brockovich. Erin Brockovich, ¿no? Esta madre bigger than life, ¿no? Que se iba a comer el mundo. Un poco son Baker también. Sí, y también siempre le decíamos Brittany Murphy, ¿no? Que tenía esta fragilidad de... Esta persona que sabes que va a ir... Cuesta ver, justa en frenos, ¿no? Que se cree que todo le va a salir bien, pero porque no sabe ver más allá de lo que tiene delante. Y esto de contar el origen de una secta y tal, nos interesaba mucho, nos fijamos mucho en The Master, de Paul Thomas Anderson, ¿no? Cómo te das cuenta de que va a ser el líder de la iglesia... Sí, de Tom Cruise. De Tom Cruise. De la fisiología. Y cómo pone el personaje al principio como completamente perdido, alcohólico. Esto nos interesaba, ¿no? Los orígenes, la raíz. Y todo nos llevó a esta Monse, a esta Monse que quiere vivir, que no ha podido vivir porque ha estado en un matrimonio, en una relación muy opresiva, y que se escapa de ahí y dice yo tengo que vivir. Y entonces en ese tener que vivir toma ciertas decisiones que la llevan a una huida hacia adelante de la que es incapaz de salir, ¿no? Y esta huida hacia adelante sigue y sigue y sigue y sigue y tira para adelante hasta que se convierte en lo que se convierte. Y luego es importante que las Monse están contadas según el punto de vista de los Enric. Entonces para el niño Enric... Por eso cambian tanto, ¿no? Claro, por eso es ese cambio de actriz. Dices, porque pasas por la vida y el recuerdo que tienes de tu madre va cambiando, ¿no? Y la que empieza siendo la magnética Julia Roberts cuando eres mayor acaba siendo un señor con peluca, ¿no? Y dices, bueno, a ver... Y le tenía miedo... No, explícalo bien porque los he explicado muy bien ayer y me pareció muy bonito. No, porque ayer lo hiciste un recorrido muy bonito. Lo he hecho todo porque quería cortar. Cuéntalo bien, es que me pareció súper bonito lo que contaste el otro día. Lo he contado bien. No, cuéntalo bien. Para Enric, que interpreta a Bruno, su madre es todo, ¿no? Que es como cuando eres pequeño, esa cosa magnética, veraniega, de que tu madre es la número uno, que te quiere, que es bellísima, que siempre va a ser la mejor, la más guapa. Para Enric, adolescente, es la madre que le traumatiza, ¿no? Es la madre que supone el enfado, la que tiene como el quiste con ella. Entonces, es esa madre inestable, que cambia de peso, que no sabe bien, ¿no? Esa persona que no sabe si está de buenas o de malas, que hace tan bien Lola Dueñas. Y en cambio, cuando eres mayor y ya ha pasado el tiempo, de repente el monstruo de tu vida, lo que tú más temes, de repente cuando te enfrentas a ello y le das a la luz, es una señora, incluso graciosa, con una peluca, que incluso está enferma y que ya no sabes ni a qué temes, ¿no? Entonces, esa evolución es según los ojos de Enric. Esta sensación de volver a casa y darte cuenta de que es más bajito que la mesa de la cocina, a la que no llegabas, de repente dices, qué bajita, me llega por la cadera, ¿no? Pues eso le pasa a Enric con su madre. Dice, esto era lo que yo temía tanto, ¿no? Pero volviendo a la joven, es importante la mirada de Bruno, que cómo la mira, ¿no? Es que Bruno para mí es mi debilidad. Pero es también importante que es una pieza básica para la Monse frustrada de después. Porque, claro, Monse tiene que pensar de sí misma que le va a ir genial. Tiene que pensar que se merece todo. Entonces, eso lo tiene que tener muy arraigado, lo teníamos claro. Tiene que ser una mujer que cree que va a ser una estrella, que va a funcionar, que se merece todo y que ella es guapa, lista, tiene talento y que, claro, cuando luego se ve postrada en una cama con no sé cuántas hijas y la vida le ha pasado por delante, pues, claro, se agarra a lo que sea, ¿no? Entonces era importante el retrato de Ana Rujas, ella lo sabía, ¿no? De hacer una tía vital, luminosa, única y que sobre todo creyera firmemente que le iba a ir bien. Pues esto es lo que nos decía Ana Rujas. Han sido películas que no paraban de referenciarlas, ¿no? Para mí y también mucho Mami de Xavier Dolan, esa madre, ¿no? Como ese tipo de películas, Eric Brokovich también, o sea, como, sí, sí, había muchas referencias de audiovisual para este personaje, más que de imitar, no sé, no, era más de impregnarme de ese tipo de madre. Y luego hizo yo una cosa muy interesante que es analizar a Lola y a Carmen en general. O sea, Ana es una actriz súper dotada, creo que es una cosa evidente, es una de las grandes actrices jóvenes y, bueno, es brillante. Entonces, ella captó muy bien las referencias desde el guión y con el trabajo nuestro, pero luego dijo, voy a analizar a Lola y a Carmen para ya adelantarme, como voy a ser la primera, me voy a adelantar a cómo más o menos ellas, yo creo que lo van a enfocar, ¿no? Entonces, ella analizó y dice, vale, la gran diferencia entre Carmen, Lola y Ana Rujas es que Ana es una actriz como que no tiene, es etérea. Entonces dice, no, yo lo que tengo que trabajar es el coño, tengo que trabajar, abrir las piernas, pisar con fuerza, abrir mucho la boca, decía. O sea, ella, la monse de Ana, si os fijáis, muerde, siempre está como con la mandíbula bajada. Entonces, hizo unos trabajos en general y luego hizo unos específicos basados en referencias y luego después se dejó llevar mucho. Es que Ana tiene esa cosa que tiene una intuición muy mágica. Entonces, fue guay empezar con ella. Y en el primer capítulo tenemos todo esto, esta presentación del personaje de Montserrat y luego tenemos también extraterrestres con Cecilia Roth. A mí me abdujeron el 2 de febrero de 1975. Había bajado al río de mi pueblo en la verano a bañarme y de pronto una luz muy, muy, muy fuerte venía del cielo y me cegaba. y un ser muy alto se me acercó. Primero hay que decir qué bonita la música de Raúl, ¿eh? Sí. Qué bueno, Raúl. Es increíble. Es espectacular. Luego hay que decir también que el 2 de febrero también fue la fecha a la que Noemí Arguelles se refiere como la misma tribu. Un 2 de febrero. El mismo difunto. Claro, es un homenaje al 2 de febrero de Noemí Arguelles. Hay que verla muchas veces en la serie. Esa referencia es maravillosa. El 2 de febrero Cecilia Roth miraba a Aliens y el 2 de febrero Noemí Arguelles hablaba de la tribu. Era la tribu de la camiseta del Barça. Es que sin Noemí Arguelles falta en esa casa del capítulo final. Ya no se extrañaba. Claro, hay muchos homenajes. Pero este momento es de mis favoritos de toda la serie porque representa muy bien el tema que a mí más me movía para escribir que es que solo uno sabe por lo que ha vivido. Solo uno sabe por lo que ha pasado. Solo su hermano, los que estábamos en esa casa, solo nosotros sabemos. Es como cuando la gente habla de las parejas. Bueno, es que de las parejas sabe que está en la pareja. Tú puedes meterte lo que quieras, pero de las familias pasa igual. Entonces, para mí era muy emocionante escribir eso porque creo que para mí hablar de mi familia es muy raro. Es difícil. No tengo palabras a veces porque lo sabe mi madre, mi padre y mi hermana. Y lo que hemos vivido ahí nos une y nos separa. Entonces, era como esa cosa de darnos las manos y decir, joder, es que vivimos juntos esto. Y bueno, todavía falta el último capítulo para que se entienda toda la trama del Alien, aunque para mí está todo ahí, está todo en los primeros capítulos. Y mucha gente ya se acerca y ya la ha pillado. Lo que yo para mí lo que cuenta Cecilia es muy claro lo que cuenta y bueno, y luego hay pequeñas pistas. En el capítulo 2, Enrique está mirando en la televisión una película de Aliens que en la película de Aliens se dicen ciertas cosas. Luego, en una escena en la que Ana Ruja se lleva a los niños de la casa, se ve un dibujo detrás de Enrique donde hay una mano con el alien. O sea, como que las pistas están todas ahí que ya se juntan al puzzle porque me enorgullezco de decir que no hay ningún fleco sin cerrar en esta serie. Pero claro, y no quiero hablar mucho de ello porque el 7 va de esto pero también todos sabemos que la Mesías habla de muchas cosas y de muchos tipos de personas. Pero también habla de ese tipo de persona que busca y busca y busca en las clases de constelaciones familiares. En el tarot, en la astrología, en la numerología, en la psicoterapia, en el Reiki. En clases de interpretación, en Reiki. Y busca, y busca, y busca, y busca, porque hay un dolor y algo que sientes que no se puede sanar y hay un tipo de persona que te la ves en todas estas clases. Es el actor que de repente es coach, que de repente es facilitador de sapito, de repente es cualquier cosa y dices ¡guau! Y me interesa y me fascina y ese tipo de personas que están en continua búsqueda es un poco lo que contamos a través del personaje Cecilia Roth que va a ser el personaje de Enric y que ya no puedo decir más pero de eso también habla la serie. De esas personas que buscan en el esoterismo que es otra manera de esconderse en una religión. Bueno, es que es una... De esconderse no. De encontrarse en una religión. Buscan sanar, ¿no? De una manera desesperada. Tiene elementos religiosos todo. El gurú, el facilitador, el grupo. Sí, el yoga. Todo. La oración. A ver, tú vas a cualquier Bikram yoga de un euro o de dos y me encanta. O de 100. O de 150 a la sesión. Te desmayas. Y no, y te hacen el simbolito con las manos y no sé cuál y siempre hay como tal o vas a una meditación gratuita y hay un señor... A las que vas tú, ¿no? Sí, voy a todas que me encanta y hay un señorcito puesto en un marco que tú estás haciendo la meditación mirando a un señor que no sabes quién es pero estás adorándole, Y entonces, bueno, habla... La trama de los aliens habla de muchas cosas y entre ellas de esto. De la búsqueda constante. Como del círculo constante. Pero es que no sé cuándo se emite esto. Ya con la serie terminada. ¡Ah, ya con la serie terminada! Claro, por eso lo hemos hecho. Ah, claro. Tampoco es cuestión de hacer spoiler, pero... No hagamos spoiler del final. No haya acusaciones de nada. No se haga spoiler del final. No, porque la gente la vea y la... Pero animamos a que vean el final porque el final redondea exactamente sobre todo los personajes de Enric, de Irene y de Cecilia, ¿no? Oye, la tía Rosa también que tiene un momento precioso. Pues si os parece, vamos con el capítulo 2. Es el musicote que tenéis. O sea, vuestro musicote. Esta nos dijeron, esta no nos la daban, ¿eh? Sí, por los pelos no está. ¿Cuánta pasta? Claro, es que yo pedía la serie y decía... Ya sabe nuestra directora de producción ya sabe que tiene que poner mucho, mucho dinero en música. Pilar Robla lo sabe y aparte ya no hay que decírselo. De hecho, nos endeudamos en Veneno, esto poca gente lo sabe. Cuéntalo, cuéntalo. En Veneno... Es Gaia, apaga la radio. No, no, porque lo hacemos todo legal. Por eso hablamos siempre de todo, porque tengo la casa muy bien barrida. En Veneno lo que pasó fue que en un momento dado pues esto ya... Se nos fue de las manos. Se nos iba y entonces dijeron, no podemos poner... Dijeron los productores, porque no éramos nosotros, dijeron, no podemos poner más músicas. Y se ve, se conoce, que en un calentón yo dije, pues ¿sabes qué? Que lo que quede lo pago yo. Y se pagó. Y luego llegó la cuenta. Y llegó la factura. Y luego llegó la cuenta. Años después llegó la factura. Años después. Una alta factura. Oye, perdona. Que debe usted tanto. Y yo, ¿cómo? Sí, sí, que te comprometiste. Tú dijiste que a partir de ahora pagabas todas las canciones. Y donde lo he firmado yo, eso. Entonces, te cobré tan energética. Me dijeron, me dijeron, no, lo dijiste, Javi, por Dios. Y yo, bueno, pues si lo dije, lo pago, pero el que sepáis que no está firmado, hombre, tengo un WhatsApp, tal, venga, pues lo pago. Y nada, tuvimos que pagar lo que faltaba. Nos lo encontraron de nuestro sueldo. Claro, nuestro sueldo de director de Veneno bajó bastante. En mi pueblo se dice Isou pague yo. Exacto. Que la gente lo disfrute. Cuando la gente vea Veneno, que lo disfrute. Exactamente. Cuando vea Veneno, que suban la música bien alto. Bueno, aquí seguimos conociendo a Enrique y a Irene, que son dos hermanos con muchos traumas, que cada uno ha gestionado de manera un poco diferente, ¿no? Macarena García nos contaba que estaba en una historia muy personal y que estaba muy ligada a su hermano, a Javier Ambrosio. La historia se aleja muchísimo de la nuestra, por supuesto, porque es una historia muy concreta, una tragedia, una historia súper triste. Pero bueno, siempre podemos como entender cositas, ¿no? Y conectar con cosas y había temas que remueven, que son bonitos de mirar juntos, que invitan a conversaciones. Entonces, ha sido un proceso personal y artístico muy intenso para mí y muy sanador y de mucho crecimiento. Yo recuerdo, y fue, es que ahora, viendo la serie, Y claro, es que yo me acuerdo el día que conocimos a Javier Ambrosi, porque fue los Goya en los que bajaron a la campiagano y entonces María Guerra, que estaba en la serie, decía, ¿y quién es este chico tan guapo? Estamos unidos María y yo desde el principio. Y entonces dijo, es mi hermano, me ha regalado los zapatos, me acuerdo perfectamente. Claro, fue un momento mágico. Es que tenías ahí un primer plano. Es que estaba al lado de ella y aparte estaba llorando tanto, estaba con una cara que me acuerdo que bueno... ¿Hace cuánto de esto ya? Mucho tiempo, mucho tiempo. No éramos mileniales. No, más incluso, más, sí. Éramos jóvenes. Alucinante. Pues sí, el proceso de la serie parte, en mi caso, de querer hacer esta serie es por trabajar con Macarena esa parte de ser hermanos, como me apetecía escribirle un papel muy difícil para ella, que ayudara a la gente a verla como la actriz que es y luego que también nos ayudara a eso, lo que dice ella, a tener conversaciones y a tocar temas que a veces siendo hermano das por hecho, y no nos hemos sentado muchas veces a hablar de oye, pues tía, nos pasó esto, o compartimos muchas cosas o a mí cuando te miro me da como, me da vergüenza porque tú sabes perfectamente quién soy o me hubiera gustado ayudarte más en algún momento de la vida, entonces esas cosas te acaban como, como que con los hermanos se quedan muchas cosas en el tintero porque les quieres tanto y les das tanto por seguro que se queda mucho y entonces claro, escribiendo pues fue muy catártico y dirigiendo más porque yo veía textos dichos por Maca que sé que me los estaba diciendo a mí, es decir, la escena de la feria del final de la serie que bueno, no es spoiler pero habla como de bueno, quizá deberíamos vernos, ¿no? Sé que ya lo trabajo así, que ya me estaba diciendo oye, quizá deberíamos querernos más, no sé, que nos queremos un montón pero quizá deberíamos ahondar más en nuestra relación y alguna vez por ejemplo en la rave la tía me decía que se quite ruye y ponte tú y digo, o sea, mira, vamos a ver, una cosa es que hagamos una cosa es que hagamos como una cosa bonita y otra cosa es que yo haga aquí terapia, ¿no? Y luego cosas bonitas por ejemplo es que el teléfono de la esperanza del capítulo 4 era el teléfono de mi casa entonces mi hermana lo repetía inconscientemente porque era el teléfono de mi casa de cuando éramos pequeños o sea, está lleno de guiños a nuestra historia familiar y siento que nos ha valido mucho a los dos a ella en particular como actriz que la he visto volar y crecer el trabajo era doble porque ella estaba haciendo ese trabajo personal pero desde un personaje muy alejado de ella claro y entonces esto era muy interesante porque nosotros le dijimos Maca Isabel Lupert en La Pianista en El o sea, cualquier personaje de Isabel Lupert me vale o sea, algo extremadamente alejado a ella que ella tiende a hacer todo simpático y cercano entonces claro cuando se ponía personal a hablar de cosas personales le salía la Macarena que todos conocemos y entonces era eso pero tienes que hacerlo desde el personaje entonces tú tienes que sentir todo esto pero no puedes dejarlo pasar porque tu personaje no llora casi de hecho tiene dos explosiones de llorar pero no nosotros no queríamos que llorara queríamos que fuera muy fría entonces joder el trabajo es doble por eso porque es ponerle algo personal y algo muy muy de ella y muy de método pero trabajando un personaje y bueno yo creo que a ella la ha valido mucho personalmente también la veo súper ligera como si algo hubiera cambiado dentro de ella y también dentro de mí o sea como que siento que aquí me he dejado una parte que me pesaba mucho no sé estoy como a raíz de haber estrenado La Mesías y ya que esté completa para la gente siento que como una liberación como algo nuevo dentro de mí que es como bueno pues ya está no voy a hablar más ya de nada es que realmente estos temas es como que sí que fue que ya está que sí que fue complicado en algún momento y ya está pero parece que no pero es que se habla mucho de lo catártico que es y es realmente catártico cuando pones estos problemas en una ficción no solo como director o como guionista como actor también y lo dejas ahí lo ves con perspectiva y dices lo entiendo entiendo estos personajes entiendo por qué esta madre es así entiendo por qué este padre es así entiendo todo y ahí se queda es que es mítico de psicoterapia poner una silla vacía y decir todo lo no dicho escribir interpretar es lo más psicoterapéutico que existe de hecho por eso muchos métodos de interpretación se basan en eso y por eso muchos actores y actividades se quedan enganchados en la búsqueda constante de esa satisfacción que es lloro en cada escena y es como cariño no te estás haciendo terapia guapa usted tiene que ir a la otra tiene que ir al otro despacho págame que así voy para la música voy ahorrando se llora en alguna escena quizá pero en general nadie llora yo yo si fuera triste lloraría todo el rato claro luego hay es verdad que hay personas que no lloran nunca a mí me cuesta mucho llorar en mi vida solo lloro con las películas en mi vida pues yo estoy muy emocionado en San Sebastián sí voy a hacer terapia yo a ti sí pero tú has cambiado mucho también te has abierto mucho más me he abierto mucho yo tenía un corte antes y es verdad que escribiendo y trabajando como actor tenía mucho corte porque claro tenía como estaba mucho en el gustar en el aparentar en que no me vean de una manera y cuando empecé a escribir y ser más honesto conmigo mismo es cuando me he conectado más con mi emoción y además a Macarena el otro gran protagonista es Roger Casamayor uno de los grandes descubrimientos de la serie nos contaba cuando la entrevistamos que tardó un poquito en entrar en vuestra manera de dirigir tuve bastantes problemas al principio para entender exactamente desde donde ellos querían que salieran las cosas porque yo vengo de una escuela pues más de texto de tal aquí hay una coma cuidado que si dices una palabra un sinónimo lo que sea y aquí era como una libertad absoluta todo lo contrario o sea me decían olvídate del texto no nos interesa nada el texto yo no lo entendía digo como no puede ser eso como no voy a ver el texto no no yo digo aquí todo y hasta que llegó el momento que dije no puede ser no puedo seguir trabajando así porque ellos no estaban contentos yo no estaba contento nadie estaba contento y entonces ahí empecé como un proceso de reaprendizaje a nivel personal de mi manera de trabajar o sea que yo he aprendido un montón mira esto es lo que tenemos que agradecer el haber dado la oportunidad a Roger Casamayor es una cosa que os agradecemos muchísimo es un actor enorme yo espero que se lleve los reconocimientos que se merece porque esta persona ha entregado el cuerpo el alma y más de lo que podía entregar a este papel yo quiero contar lo que pasó Eva y Yolanda nuestras maravillosas directoras de casting dijeron bueno el melón Enric empezamos por ahí yo le decía a Casey Affleck tráeme a Casey Affleck ¿no? en ¿cómo se llama? en Manchester by the Sea tráeme a Casey Affleck en Manchester by the Sea y no vengas con otra bueno si viene y si viene Joaquin Phoenix lo aceptamos también ok uno de estos dos me dice venga lo intentaremos y vimos unas cuantas pruebas que estaban guays y de repente apareció Ruye yo no vi ninguna sí, sí viste un par un par viste pero como que bueno que estábamos ahí buscando porque sabíamos que era un reto para nosotros hacer un personaje masculino protagonista que nunca lo habíamos hecho bien y entonces llega llega el vídeo de Ruye tenía que abrir la puerta y hacer una escena eliminada porque todas las escenas que se hacen en los castings se suelen hacer mal luego en cuando se rueda porque ya se tienen viciadas de antes de trabajar los actores se lo preparan solos sin director y luego de esa escena y no muy mal no, claro es lo que hay no hay que hacer separatas importantes en los castings porque luego los actores se lo aprenden como no es dicho esto abrió la puerta Ruye y Javi dijo es él así tal cual y dije Javi un segundo por favor vamos a vamos pero es que siempre le pasa siempre en el fondo secretamente me odia y me ama por eso a la vez me odia un poco y dice es él y digo bueno Javi espérate un segundo primero que vea la prueba y segundo un segundo que es un personaje muy importante no me pongas nervioso y dice no, es él es él lo he visto en sus ojos en cuanto ha abierto la puerta y lo he visto entonces tú sabes Javi que cuando yo siento algo es así lo tengo que me dices y tú dices que no vale pero yo te digo confía en mí que es quedamos con él le decimos bueno es que hemos visto algo en tu emoción que creemos que tal hablamos de relaciones familiares y tal y veíamos que se emocionaba y tal y dijimos bueno pues pues venga genial es tuyo y yo estaba muy contento pero es verdad que cuando empezamos a trabajar claro él trabajaba desde un lugar que es lo que ha contado que era muy antigua escuela y bueno que trabaja más desde el texto sí desde el texto y nosotros ya sabéis que no que es desde la verdad absoluta y que nunca se puede ver ningún tipo de texto no puede parecer que nadie se había aprendido nada y y claro tuvimos Javi y yo muchos problemas en plan Javi ves es como te aventuras es que como puede ser como me haces esto siempre igual peleas así meses y meses todos los ensayos los primeros meses de rodaje yo ya incluso quiero decir que llorando incluso entonces Javi me dijo Javi para ya por favor ya esto es fuerte Javi llegó un día y me dijo no funciona habla con él ya me harté y a mí déjame en paz os lo solucionáis vosotros y fue cuando yo fui con Ruge y dije Ruge vamos a sacar esto y vamos a hacerlo lo mejor que no lo ha hecho nadie y entonces hubo un día en concreto en una lluvia que empezamos a que empecé a estar yo detrás de la cámara y empezamos a casi a pelearnos a no otra vez no me lo creo vamos no sé qué y él se cabreó y pero que me estás diciendo como que ya explotó todo empezamos a trabajar a trabajar a trabajar hasta que un día pum se rompió y desde entonces me dijo Javi estoy en tus manos o sea dime lo que quieras vamos a donde quieras yo me dejo llevar y fue muy bonito que al final de la serie me dijo no recuerdo casi nada de lo que he hecho en esta serie pero recuerdo tu voz acompañándome siempre y con Ruge hemos creado una relación la más especial que he creado trabajando con nadie gracias a que él me dijo habla con él en mi caso yo no recuerdo haber visto el casting de otra persona o sea yo creo que Ruge fue el único que vi vi cómo habló y ya entendí que era él porque yo tenía muy claro primero que no quería un actor muy conocido creo que es una serie que necesitaba casi una persona que pudieras identificar como cualquier persona y Ruge tiene eso que es un tío que no tiene esa cosa de que te va de ir de estrella y ha trabajado muchísimo tiene premios es muy reconocido sobre todo en Cataluña pero es un tío hiper normal y luego una cosa que es que cuando se emociona se pone rojo eso es increíble y a mí eso me emociona porque veo que es incontenible como que tiene una cosa como que su emoción le sube y no puede parar entonces ya la segunda frase fue como ya está ya lo he decidido y luego y no voy a ir marcha atrás y para mí es que yo tengo mucha paciencia y soy bastante optimista en general entonces si veo que algo funciona sé que va a funcionar lo que pasa es que hay que darle tiempo a las cosas Javi tiene mucho más más nervio pero una vez que ya lo tenemos ya está ya me dejo llevar pero al principio yo estaba muy nervioso porque claro nos lo jugábamos mucho claro pero también a Maca le costó al principio también Maca estaba en esa dualidad de decir es que yo lo mío si yo me pongo personal me sale mi yo que todo el mundo conoce si yo me pongo personaje no puedo llegar a mi emoción personal y también lidiaba mucho es que claro un inicio de rodaje es chunguísimo también nuestro principio de rodaje Javi y yo volvíamos a casa los primeros días en plan tirados detrás en el coche y llorando casi ¿no? pero porque decíamos yo decía Javi es que creo que ya no sé dirigir claro se me ha olvidado desde Veneno se me ha olvidado porque era un nuevo género un nuevo tono y creo que hay que tener mucha paciencia con los actores hay muchísimos actores hay que tener paciencia en general y un reto muy grande porque nosotros claro nosotros decíamos no queremos marcar a ningún actor queremos que todo parezca que sea verdad absoluta los niños no tienen texto no sé qué y claro el primer día pasó una cosa que Ana se puso mala que le empezaba a doler la tripa y nuestro ayudante dirección cogió y lo hizo él y ensayó él y marcó y entonces luego llegó a llegó a Ana y le dijo tienes que ir aquí 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 y yo me enfadé y dije joder por favor no nos dejemos llevar por esos vicios que no quiero marcar a los actores que no quiero que por mucho que vayamos mal o sea como que costó mucho con nuestro equipo y a nosotros entender esta nueva manera que queríamos hacer que no era convencional no es el actor llega a una marca y dice una frase ¿sabes? es distinto y aparte era algo que no habíamos hecho exactamente así entonces nos lo estábamos inventando y teníamos que explicarlo no solo a los actores algunos de ellos niños sino también a los adultos y a los técnicos que se nos acompañaban entonces era inventarse una manera y explicarla a la vez entonces al principio era muy frustrante y para Roger y bueno para todo el mundo era muy ay ¿qué estoy haciendo? yo tengo que decir de Roger que realmente es claro a mí me ha tocado mucho esta persona porque realmente es una persona distinta cuando acabo la serie es un actor distinto y una persona distinta y eso él me lo dice y dice joder que a mi edad porque claro él es un actor maravilloso pero claro nunca había trabajado como nosotros y él me lo dice y dice yo soy un actor distinto y dejarse tocar así por un proyecto ¿sabes? es un tío personal y profesionalmente es de estar tan abierto que claro normal que haya salido así y su principal virtud él está abierto o sea él le dice oye Roger que vamos a hacer la portada del país semanal tal no sé qué ah no yo no puedo ir pero ¿cómo no vas a poder ir? cariño tendrás que no que tienes que venir y dice que no que no que me niego que no que son mis días de vacaciones con mi familia y ella me dice ya es que ya me estoy yendo es el mejor y digo pero ¿cómo no vas a hacerlo? ¿no te interesa? no la verdad que no o sea que tiene una cosa que eso es lo que le hace tan especial es un campechana como la reina Leticia es una persona había una canción que le emocionaba a él mucho yo siempre se la ponía yo siempre llevo un altavoz siempre y entonces cuando veía que tal le ponía la canción ahí sonando bien en alto y entonces él entraba mucho en nuestro código él entró entró tardó un poquito pero luego el 90% del rodaje voló lo que dice no me acuerdo chicos no me acuerdo claro porque le íbamos hablando di lo otro di lo contrario anda por ahí sal estaba en shock como Enric como Enric vamos con la tercera música a todo tren en plan intenso a todo tren capítulo 3 que quizá lo comentábamos los tres es el que más referencias visuales puede ser no todos tienen porque no hemos hablado de que el 1 y el 2 pues el presente era muy Prisoners de Villeneuve o Leftovers el pasado tenía mucho de Coreeda de Lilia Forever de Lucas Modison como había de Master por ahí como que había mucha cosa pero es verdad que el 3 queríamos hacer algo especial aparte de la duración del capítulo que ya desde guión tenía como 75 páginas el primer corte tenía una hora 40 nuestros amigos se han comido porque nosotros hacemos proyecciones especiales bueno especiales hacemos proyecciones para que nos digan oye eso está bien eso está mal con Claudia Bryce Claudia Cosafredia Claudia Tresac Bryce Maca Ana Rujas Ana Castillo todas Belén todas y entonces la primer corte tenía una hora 40 y nuestros amigos nos dijeron oye es precioso pero igual córtalo hay cosas muy bonitas pero es verdad el amigo que Scorsese no ha tenido exacto que ole las cosas largas que sí no es maravilloso a mí me encantan las cosas así fuera del sistema no pero es verdad que que muchas veces cuando le cortas las puntas a algo se entiende mejor y llegas mejor y todo es mejor y a veces cuando te pasas de frenada de cortar te cargas la esencia de un proyecto es que nunca se sabe pero si en este capítulo quisimos hacer una película de cine clásico de cine clásico incluso de cine clásico español como una cosa como el de Víctor Erice vamos sí en el espíritu de la colmena en los santos inocentes el sur la serie el capítulo estaba ligeramente subexpuesto que de hecho hubo un momento que en la escena que vio a Monse en la habitación me dijo me dijo me he equivocado como que claro 16 milímetros es con fotómetro y no ves en la pantalla tú no ves lo que se va a revelar después tú ves una cámara puesta en el visor tú no sabes si está muy expuesto o poco expuesto es el único en 16 todo el pasado está en 16 pero el 3 es todo en 16 la mitad de la serie es el único que es completamente exacto y entonces me dijo ay Javi creo que me he equivocado y me nos ha quedado muy oscura la escena bueno vamos a ver la revelada y veremos pero vamos como vamos hay mucho que rodar entonces probablemente no la podamos repetir entonces seguro que le hacemos algo en post y tal pero claro el 16 no se puede entonces lo intentamos subir un poco quedó mucho grano pero quedó muy oscura esa habitación y esa lugubridad esa oscuridad también tiene mucho que ver con ese tipo de cine de pues de de saura y que tenía muchos errores sí está lleno de de ñapas porque justo claro era una época en la que se también la tecnología no estaba tan tan explorada como ahora entonces que una escena a otra cambia un poco el color o sea que de un plano a otro cambia un poco el color también te lleva ese cine clásico que era lo que había que te salte algo de color te lleva incluso a la época pero a mí o sea la aventura más grande del capítulo 3 primero fue conseguir cantando bajo la lluvia que nos dijeron que no nos dijeron que no pero conseguirlo ha sido un año entero de e-mails diarios que me he comido con patatas esta persona que cara se me queda a mí cuando me llega un mail que me dice después de tener un capítulo que versa todo alrededor de cantando bajo la lluvia que nos la dejamos bueno en shock yo blanco digo me voy a mi casa estábamos viendo películas en can no me volví al hotel digo se acabó abrimos mail y empezar a cadena de mail durante un año y a negociar que eso iba a salir sí o sí pero es que es un lujo tener cantando bajo la lluvia que creo que la han dejado muy pocas veces creo que la dejaron para la naranja mecánica y creo que un par de veces más creo que es una peli que no dejan y fue como porque les gustó el proyecto finalmente cuando lo entendieron y tal tengo la intuición que fue a raíz de la naranja mecánica que de repente se asoció a una cosa muy terrible que tienen más cuidado de hecho cuando había palabras en el guión que ponía como castigo que la madre castiga la cosa se volvía más turbia bueno ya no nos lo damos y yo no a ver vamos a ver castigo pero es bonito castigo de niños sí que no que es una forma de hablar bueno una movida pero que es increíble que esté cantando bajo la lluvia las canciones también explícale tú a los señores americanos sí bueno es que habla con Dios y entonces coge al niño lo mete en un cuarto que da vueltas y entonces bueno mire vamos a dejar esta conversación ¿no? entonces joder pues sí el capítulo 3 para mí es creo que uno de los más bonitos de toda la serie fue una pasada escribirlo dirigirlo sacarlo delante aparte de esas películas de cine clásico español pues nos fijamos mucho en Alice Rockwatcher en el País de las Maravillas o incluso Corpo Celeste a veces incluso Donnie Darko o Lacharo Felice tiene momentitos Donnie Darko nos fijamos mucho cuando él salía como que de repente dentro de la casa era el Espíritu de la Colmena o el País de las Maravillas o Lacharo Felice y al salir era Donnie Darko y luego también había una película de Lynn Runsey que es su primera película que se llama Rat Catcher que es muy bonita sobre todo de fotografía porque está en 16 también y hace una cosa Lynn que es oscurecer mucho las paredes de manera que la luz que llega se refleja mucho en las caras y en las texturas de los sofás y de tal y esto era un referente muy fuerte y también los encuadres y tal para el capítulo 3 el capítulo 3 que es digamos luego el 6 es el espejo es toda la misma familia tiempo después en una casa diferente que en vez de tener las paredes oscuras esta vez en el 6 tiene las paredes claras que da casi más terror más y que es todo como el espejo justo inverso en el que de repente Enric que es el rebelde en el capítulo 3 en el 6 es el niño de mamá Irene que es muy callada es la que monta el pollo y Leticia está casada con Felipe está casado con Leticia Ortiz yo estoy con ella no están casados no están casados ese será otro Felipe no Felipe Felipe eso está escrito en guion está del lado de las fotocopias claro por supuesto ese será otro Felipe no Felipe guion Felipe 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 y el capítulo 3 tenía cosas muy guays como por ejemplo trabajar sin guion casi siempre con las niñas y con planos fijos en los que dejábamos que la magia sucediera libremente delante sobre el plano fijo que el movimiento todo pasara por delante como con tanta libertad a pesar de que estaban encerradas aunque estén encerradas en lo que es el marco aunque es el plano delante había mucha libertad que es la libertad de esas niñas sí, mucho colobramiento de pelos de caras de manos estamos llegando al final ¿qué? al final pero si va por el 3 estoy viendo a gente que nos va a robar el estudio entonces vamos a pasar al capítulo 4 pero hagámoslo hacemos el cine en la serie con los Javis 2 vamos a ir rápido ¿cómo está? hacemos la segunda mitad otro día pero es que me hemos dejado que voten los oyentes que la serie han sido 3 años no te puedo decir 4 manda 091 si quieres dejamos hasta el 4 y los 3 últimos otro día dejamos hasta el 4 hombre no si quieres voy a correr que me he estado 3 años trabajando para ahora correr pero nos lo tiene que asegurar te lo digo yo venga que sí buscamos un hueco claro hacemos la segunda parte bueno vamos con el 4 el 4 nos llega música 4 divina noche para mis sueños pues hoy he visto la luz del edén niños que cantan en las praderas con luz divina del amanecer los putz paró ¿cómo están en este capítulo? hay tanta miga que cortar tanta miga que cortar no se dice así ¿no? tanta chicha tanta tela mucha miga mucha miga la chicha bueno en este caso es un capítulo de diversión intentamos que fuera un un momento de respiro ¿no? pero es verdad que pasan cosas fuertes pero que te viera ese festival ¿no? que tuviera esa rave que por lo menos hubiera mucha gente y se viera también el nivel de producción yo creo que es un capítulo que es un poco más loco desde la concepción y que también nos permitió divertirnos con la Monse ya conectando ¿no? que en todo su esplendor digamos que aquí en este capítulo dejamos de lado estas estas películas de realismo mágico rural ¿no? que en el capítulo 3 solo la luz solo entraba por las ventanas no había luz interior y al Monse ser gurú se convierte en en de máster ¿no? como a pesar de ser la Monse pues las referencias eran la luz ya venía desde dentro los colores ya son otros empastaban mucho en el capítulo 3 era muy empastado porque por eso por el origen de la luz y aquí ya hay otro tipo de color y la Monse ya está bien un poco bien ¿no? como ella ya se arregla se tiñe el pelo de de cobrizo y es más pues esa tiene el chiringuito de embustera ya montado ¿no? tenemos el muy bien montado muy bien montado en un principio ella cree que los salvadores del mundo van a ser ramas de olivo a ramas de olivo los manda un festival que la cosa sale regular pero oye que no que Dios se había equivocado que no eran ramas de olivo que eran las niñas que eran Estela Maris porque eso tiene esa cosa de gurú también de un euro que ah no era del palmar de Troya que me voy a curar la vista ah no ya no me he curado la vista da igual ¿no? esto nos interesaba mucho de los gurús ¿no? las falsas gurús que te dicen una cosa como te dicen otra y con toda la cara del mundo si ya está ha sido un error ¿no? de transcripción y hay que decir que esta canción que canta Marco y el buen hijo es original de un grupo católico de los 70 español que se llamaba Conexión que me fascina y que la última canción de la serie es de ellos también la que canta Amaya Amaya con bueno es que ellos no lo saben con Asier Asier también canta en esa canción si bueno en la última versión en la versión final que no ha visto bueno que ahora ya habrá visto la gente claro y y y y era Luis Cobos el que componía y el que hacía todo en los años 70 hacía música religiosa este capítulo me encanta la verdad tiene algunos de los momentos más guays que son la rave cuando Irene tiene ese momento de irse directamente y luego todo ese final con experiencia religiosa y los policías entrando que es un único plano que fue brutal de rodar porque claro eran policías de verdad eran Mossos reales que organizaron la toma de esa casa con las niñas dentro de verdad o sea claro y cuando Gris todo lo que pasa es un miedo real cuando Gris nos dijo no vamos a hacer esto en un plano de secuencia y yo Gris vamos a ver tú quieres hacer un plano de secuencia con seis niñas y ocho Mossos y ocho Mossos Albert Plan y Lola Dueña que llegue al ojo de una niña y que caiga una lágrima justo antes de ir a créditos empieza con el ariete pum dando un golpe y va por todo el salón hasta el ojo y cae la lágrima es que Irene Balmes me parece una idea muy bonita quizá me parece un poco arriesgada sobre todo sabiendo que no damos marcas ni las niñas tal no sé qué pero como ya llevábamos cuatro capítulos ya habíamos hecho todo el capítulo tres con las niñas y nos habíamos encontrado muy bien con las niñas en la emoción y en cómo ellas trabajaban que fue facilísimo porque son los seres humanos más vistos del planeta los niños pequeños esos así más intuitivos y más geniales y entonces es un plano de secuencia en el que los Mossos organizaron ese dispositivo y dijeron bueno pues unos se vendrían por aquí otros se vendrían por allá nosotros haríamos con el ariete las mujeres cogerían a no sé qué los hombres porque ya sabes que se dividen para ver quién coge a quién está bien saberlo por si vienen a mi casa claro no sé quién te toca a ti cariño y entonces no sé con qué te van a identificar y entonces las niñas y las niñas decíamos va a entrar la policía y va a tal conocer a los policías que mirad no da miedo pero que sepáis que tal y bueno y salió ese plano secuencia en el que cae la lágrima justo antes de ir a crédito es espectacular las cosas a veces los sueños se hacen realidad oye y la locura de lo de la rave ya sé que lo habéis explicado lo de la inteligencia igual que lo del casting de los extras es que es verdad que nosotros por ejemplo somos muy obsesivos con toda la figuración yo estaba corriendo pero ya estamos hablando del 4 largo y tendido el 4 y se acaba 4 y fin 4 y 5 y 6 ya hablaremos 5, 6 y 7 el 4 lo cerramos bien después de los Goya venís porque esa es otra no antes venimos ahora en un ratito eso que el 4 tiene mucha figuración nosotros elegimos la figuración 1 a 1 que es algo marca de la casa es decir no viene nadie en rodaje aquí dentro de un pack no te llevo a 100 figuras no 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 quién eres cómo eres vídeo foto se elige qué perfil porque claro la figu está pensada es una rave entonces vamos a hacer esta habitación hay más grupo LGTB arriba estaría el jefe de la casa con tal hay una habitación de no binarias que es cuando es importante siempre hay una habitación de no binarias una rave en una rave siempre hay una habitación así y luego había como bueno había mucha división entonces lo que tenían en común era que eran todos raberos verdaderos la condición era gente que fuera de rave a menudo o que hubiera ido por lo menos alguna vez y como rodamos 2-3 días muchos acamparon y durmieron y hicieron la rave no la rave estaba estaba en marcha estuvo 3 días en marcha estuvo 3 días en marcha la música estaba todo estaba de hecho yo perdía figurantes de repente yo yo digo este que me había gustado donde está y me iba a buscar por mitad del campo yo por favor el figurante y estaban pues haciendo sus cosas detrás de un árbol claro son tan respetuosos los raberos y tan buena gente que ellos claro no te querían molestar tú montabas la grúa y tal ellos estaban de fiesta si es que de hecho hay un vídeo de nosotros trabajando y los raberos de fiesta o sea la música nunca paraba nosotros íbamos montando la grúa íbamos haciendo el plano secuencia y fue increíble porque era gente de verdad y se lo pasaron genial y luego pues claro tenemos esa parte que es la presentación del plano secuencia de llegada que dura un montón de la llegada de Irene y Enrique a la casa y luego está el despertar después de la queta que intentamos darle un rollo con la inteligencia artificial que es lo que la gente ha comentado tanto es que claro decíamos ¿cómo haces un pedo de queta? porque claro se han hecho tantas veces o sea ya o sea el miedo ya es con Las Vegas ya se hizo quiero decir es muy difícil ya hacer algo novedoso con un pedo irreversible las dobles las dobles las dobles imágenes el el gran angular y la cámara lenta ¿no? queríamos hacer algo diferente y es verdad que en toda la exposición de la IA amigos nuestros tenían páginas de Instagram que pues Air Traditions Spain y cosas así que hacen fotos de IA como que la mano se derrite que la boca se cae que intentan hacer personas pero no son personas de verdad que están como en una paella pero la paella tiene como medio pescado o sea como que hay algo que la pringada luego me dijo que se llamaba Uncanny Valley Uncanny Valley que es valle inquietante que es cosas que parecen humanas por los pelos pero no lo son ¿no? que casi son y que eso genera mucha ansiedad porque parece pero no es ¿no? y dije ¿ves? por eso a mí esto me recuerda a Bad Trip me da a mí la inteligencia artificial me da un rollo Bad Trip porque no acaba de ser y entonces le dijimos bueno pues rodamos la escena de manera que se pueda montar así no vaya a ser que no nos salga bien esto y vamos a intentar pasarlo por una inteligencia artificial que haga que las cosas se vayan transformando pero no era tan fácil había que recortar a Maca despegarla del fondo hola despegarla del fondo y a veces que Maca cambiara y a veces que el fondo cambiara porque si no te cambiaba todo y no había narrativa y entonces encontramos una artista de inteligencia artificial y ella nos ha ayudado mucho y ya termino ¿no? porque hay que terminar y luego una cosa muy chula es que de rabe terminamos sí que es una cosa muy chula que es que las niñas que Irene se imagina que están sus hermanas en la rave ¿no? pues elegimos a niñas parecidas a las estela mayores pero que no eran entonces rodamos con unas que parecían pero no de manera que al ponerle la inteligencia artificial sobre ellas parecían pero no eran pero daban una sensación de rareza todo el rato o sea que hay un montón de decisiones ahí muy guays en esa rave que hacen que la experiencia para Irene y para el espectador sea tan tan novedosa y el giro fincher que te hemos estado contando que estaba diciendo un teléfono toda la película pero no te lo contamos hasta el final y que os he dicho que era el teléfono de mi casa quien nos iba a decir que íbamos a hacer un fincherazo quien quiera puede llamar al 413-8538 que no es el teléfono de la esperanza que era el de mi casa es verdad antes no sabíamos los hijos por eso es una cosa tremenda o sea el teléfono de mi casa y ahora hay que añadir el prefijo llamen a ver quién está queríamos acabar con un último corte el último de todos Alfredo por si acaso por si acaso por lo que pueda pasar se acaba el mundo y no venís o sea o vienen los extraterrestres y me captan a mí pero como voy a haber hablado hasta el 4 y luego después saltarnos ya una cosa final no pero no tiene no es una cosa final porque vamos a escucharla cuando confiamos mucho en el trabajador que tampoco pasa siempre en la ducha tenemos muy de hacerlo nosotros de momento pero porque tampoco tenemos una empresa nosotros pero por ejemplo en Alberto confiamos mucho en nuestro montador entonces sí que a él le tiramos algún que otro marrón ¿qué decía yo? que confiabas en Alberto que a Alberto le tirabas hombre y tantos marrones que le tirabas algún que otro marrón ya entonces al pobre que ha estado solamente 12 meses montando la mesía 12 meses sin levantarse de la silla Alberto Gutiérrez sigue siendo vuestro amigo adorable porque luego es una persona muy agradecida y con mucha ilusión y está muy contenta de haber hecho la serie pero vamos que ha trabajado es el tercer javi y esto fue hace 6 años cuando fuimos a vuestra casa por el estreno de La Llamada y era la ducha que sigue siendo nuestra casa esa vivimos ahí era la ducha de casa y hablamos de política hablamos de política estaban las perras las perras siguen allí y hablamos de tener una gran empresa como nosotros no tenemos una gran empresa pues ahora tenéis una gran empresa ahora tenemos y nada y la casa es la misma y los perros igual y la pareja igual nos vemos nos vemos para el capítulo 5, 6 y 7 nos queda el capítulo 5, 6 y 7 y reflexiones finales podéis pedir a la gente que envíe preguntas claro que envían preguntas enviad preguntas de lo que más nos inquiete enviad preguntas y en unas semanas custodio, pastor se compromete a agendar de nuevo la semana que viene la semana que viene la semana que viene custodio vienen que mail que mail ahora lo pongo lo voy a decir pero me van a hackear también la cuenta no, pero decir un mail para que la gente pueda poner sino que enviar preguntas mira, hay un whatsapp que está hackeado que podéis escribir ahí ahora os van a decir dónde enviar preguntas y ese día hacemos un cierre al instagram del cine en láser al instagram arroba el cine en láser en instagram preguntas para los javis de todos los capítulos pero especialmente del 5, 6 y 7 y sobre todo del 7 que creo que que es importante hacer ese cierre exactamente muchísimas gracias es siempre un placer escucharos es maravilloso es que se nos queda siempre corto la próxima vamos a hacer un maratón de entrevistas me encantaría hacer un maratón de los 7 capítulos y luego con Q&A o sea para eternamente un día completo ojalá te imaginas yo casi sos bien maratón ya está adiós gracias gracias